En el mes del maestro, solo con su CNR, lleve tres planchas metálicas acanaladas y pague dos. Venga, Sodimac Constructor, más barato, imposible. ¿Qué tan larga te gusta? Corta, todo el rato. Larga y puntiaguda, para mí, no, gracias. Muy larga, qué asco. La verdad, es que me gustaría que la tuviera más corta. Mil veces mejor una corta y suave, que una larga y dura. La encuesta es concluyente. 87% de las mujeres prefiere besar a un hombre bien afeitado. Nueva Gillette MAC 3, sensitive con aloe vera. Menos irritación, más confianza. Si él no lo hace, ¿sabes qué más? Yo se la corto. Comenzó. Solo ellas, en Farmacias Cruz Verde. No te pierdas, este jueves, viernes, sábado y domingo. 50% de descuento en la segunda unidad de cremas faciales, corporales, tinturas y maquillaje. Exclusivo para clientes más Cruz Verde. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos donde la mujer y su familia importan. Venimos llegando de Buenos Aires. Juntar la lucha no fue fácil. Así que hicimos una fiesta. Estuvo bueno. Bacán. Un campeonato baby. ¡Miradie, chaval! Una venta de garaje. Muy cordial. Una completa bailable. Pero valió la pena, ¿o no? A ver, la mañana tan quiero. Buenas noches. Buenísimo. ¡Guídalo! ¡Guídalo! ¡Guídalo la pena! ¡Salud, papá! ¡Cállate, trae limón, soda! ¡Haz todo! ¡Haz ganado! ¡Esa bórrala al tiro! ¿Quieres lucir tus axilas? Basta con depilarte, ¿no? Pero cada vez que lo haces puedes causar daños en tu piel. Solo DAF tiene su exclusiva fórmula activa con un cuarto de crema humectante. Ningún otro antitranspirante ayudará a que tu piel se regenere después de la depilación mejor que DAF. Antitranspirante DAF. Protección efectiva, axilas espléndidas. Un 50% más de minutos. Un 50% más de mensajes. Regalo carga Claro. Solo por dos días para clientes prepago. Obtenos 50% de recarga extra. Cargando desde 3,600 pesos en tu teléfono móvil de Claro. Comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. Cualquiera pasa de curso, ¿cachai? Cualquiera pasa de curso con tu tarjeta ABCDIN. Oferta exclusiva. PC Compact 1 GB 18,5 pulgadas de pantalla. Por 199,990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN.